El funcionario municipal de Planeación convocó a las personas que reclaman por la tala de árboles en lo que consideran su parque y se comprometió a revisar nuevamente la situación denunciada. Hablamos hoy con la comunidad de un sector de Villas de Granada, donde nos ponen en conocimiento a la Secretaría de Planeación sobre la tala de unos árboles en un sector de este barrio. Sin embargo, hablando con la comunidad, quedamos en que la próxima semana ellos nos hacen llegar la documentación que tienen para completar lo que hay en la oficina de planeación y mirar la veracidad y saberle la historia al predio que hoy en día fueron talados los árboles. Los permisos habrá que mirarlos y llamar a la corporación, ponerlos al tanto, si ellos fueron los que dieron los permisos para esta tala. El titular de Planeación Municipal reiteró el compromiso que tiene su oficina por investigar la situación y esclarecer la realidad acerca de la finalidad del predio. Decirle a la comunidad de Villas de Granada que la Secretaría de Planeación tiene las puertas abiertas, cualquier inquietud, cualquier solicitud, estamos prestos a hacer el acompañamiento. He estado en las directrices de nuestro alcalde, el doctor Juan Carlos Mendoza Rendón, y ahí estamos para colaborarle a la comunidad.